Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan tanto así Que yo guardo mi amor, pero tú llevas bien Pensaron a vivir Si dejara mi presencia en su vivir Bastaría con abrazar y contentar Tanta vida no te di que con fuerza de ella Sabo la vida no pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo validad Mi vida no lo puedo No te cobre, no te cobre, no te cobre Puedo amar Pasarán más de milagros, muchos más Yo no sé si tengamos la identidad Pero allá está todo aquí No te cobre, no te cobre, no te cobre, no te cobre No te cobre, 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 no te co La voz hace día, me vaya a estar como aquí, en la boca llevará sabor a mí, sabor a mí. ¡Gracias!